¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy el pequeño jaguar de todos! ¡El gran cantante! ¡Soy el pequeño jaguar de todos! ¡El más valiente! ¡Soy un gatito inocente que yo no quiero atacar! ¡Soy el cuadrangular y usted la roleta muerta! ¡Soy el cuadrangular y usted la roleta muerta! Yo soy la palabra cierta, pero tú eres el error, yo soy el agricultor, ¿y usted quién daña mi huerta? ¡Soy el cuadrangular y usted la roleta muerta! Ahora que este nuevo día ya llena su claridad, aquí con tanta bondad de repentista fecundo, ¡Soy el cuadrangular y usted la roleta muerta! 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 Un reconcilio mejor será que tenga un amor para el otro año que viene. Es un placer para mí sin el arte de cantar, está la forma de andar por los surcos de Martín. Yo por eso estoy aquí donde el aurora es más clara, este es el momento para subir segundo a segundo y el mundo sería más mudo si el talento caminaba. ¡Consigamos una escuela donde vamos a aprender! 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 Que toda llena y repleta de un místico y un fervor, la lance un trovador de una manera sencilla que se sienta en sus cuartillas el perfume de una flor. Franklin, si tú eres así Te mentira de verdad Que después que estás allá Y de pronto estás aquí Tú no tienes frenesí Para frenar mi carrera Y si mi mente se altera Mi verso es una corriente Y tú le fabricas un puente Con mi gaja de madera A veces mi verso en fila A otras lejanas tierras Para no ver en la guerra Como el hombre se aniquila Y es para amarla Tranquila que entonces empiezo a cantar Pero si al improvisar Yo encuentro espina en la sombra Usted se me vuelve alfombra Para que yo pueda pasar ¡Tiburón Juan Antonio Díaz! ¡Gracias! 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 Gracias.